Nos vamos a enlazar, no porque ella sea una hija de nadie, sino porque ella va a analizar lo que sucede entre papá Julio César Chávez y su hijito Julio César Chávez, el junior, que desafortunadamente es un muchacho, en mi punto de vista, que está enfermo y que tiene brotes psicóticos, y agrede al papá que pienso que creo que lo ha apoyado mucho, y perdón, no es que me guste meterme en la vida de los demás, pero si ellos lo hacen a través de las redes sociales, pues permiten que todo el mundo se meta en su vida. Marifer Centeno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? No, sí, cuando dijo hija de ellos, dije, madre santa, yo soy buena hija. No, 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 es que estábamos hablando de los hijos de... Hijos de los famosos. Entonces, por ejemplo, ahí está tu hija junto a ti. Ah, sí, claro, tú ya la conoces. Claro. Se llama Martina Marín Centeno. Dale un beso, pero ya bájala porque tenemos que trabajar, ¿eh? Es no, hoy señor se trabaja. Oye, Marifer, ¿cuál es tu opinión sobre el pleito que traen Julio César Chávez, padre y el Junior? Mira, viendo el lenguaje corporal del hijo de Julio César Chávez, que además independientemente de los aparentes brotes psicóticos que puede tener, también estamos hablando de una falta de control inhibitorio. Es decir, los seres humanos tenemos control, autocontrol. Cuando este autocontrol no lo sabemos regular, nos pueden declarar en estado de interdicción. Quiero que vane el lenguaje corporal. ¿Qué es eso? Que no tiene capacidad jurídica. Ok. Una persona que no tiene capacidad jurídica, una persona que necesita un tutor, una persona que necesita alguien que responda por él porque no tiene la capacidad, porque no está en un estado de conciencia adecuado para poder llevar la vida diaria y sobre todo un juicio. Aquí lo vemos absolutamente enojado. Es un lenguaje corporal violento, es un lenguaje corporal retador. Las palabras son además muy agresivas, basura. Sin duda alguna hay un gran rencor a su papá. Yo no dudo que sea un gran peso para él, pero cuando ves esto te asusta, te asusta la agresión, los gritos y además se ve muy mal. Desafortunadamente este mensaje lo que hace es robustecer y corroborar lo dicho por Julio César Chávez. Claro, ahora Marifer, eso en el contexto de... Te saludo Lalo Carrillo, te mando un besote Marifer. Y justamente eso es en el contexto de lo dicho, pero también por estas microexpresiones, con una toma tan cerrada, aún así un especialista como tú puede analizar los ojos tal vez, o la nariz o la boca, ¿dicen algo? Claro, por ejemplo, cuando estemos enojados, has visto a un toro enojado, cómo las fosas nasales se dilatan y como que se hacen grandes del coraje. Lo mismo pasa con los seres humanos. Los seres humanos somos mamíferos y dentro de nuestro pasado evolutivo están estas reacciones. Es más, emoción quiere decir movimiento hacia afuera. Pero imagínate una persona que ni siquiera puede enfocar a la cámara, una persona que no tiene hilaridad en su discurso. Es decir, es un discurso totalmente disparado, suelto, ideas por aquí, ideas por allá. Un discurso que además la conclusión es una venganza, pero sin duda alguna no deja de ser un grito de ayuda. Y cuando ves a Julio César Chávez, lo ves mucho más sereno, pero sumamente triste, con las manos en los bolsillos en forma de jarra, como si estuviera dispuesto a luchar, pero muy triste. Incluso con el entrecejo se van a hacer aquí dos arruguitas debido al enojo y a la impotencia que siente. Claro, Marifer, de este lado te saluda Erika. Y justo yo iba para esta imagen, para la de Julio César Chávez, papá, donde efectivamente era una mano, ¿no? No sé si las dos, las que tenía en los bolsillos, si esto se habla de una también inseguridad o cómo lo podemos relacionar. Están las dos manos en el bolsillo haciendo una especie de triángulo. Se le conocen como brazos en forma de jarra. Cuando te estás preparando para demostrar algo, por ejemplo, estás a la defensiva, te tienes que defender en cualquier momento, el cuerpo en lugar de adoptar posiciones, por decir, relajadas, curvas, nos vamos a poner en forma de jarra, va a haber una mayor rigidez en todo el cuerpo porque entra en un estado de alerta ante una posible amenaza. Y ahora la voz, como la barbilla, que de pronto tú también explicas esta parte, si se levanta o no. La barbilla está en horizontal, por lo tanto no está haciendo este mensaje desde la soberbia o sintiéndose superior, sino un estado de igualdad. Si yo te hablo, Erika, y te hablo todo el tiempo así de, hola, Erika, ¿cómo estás? Pues se pasaría que yo me estoy sintiendo mucho, y si ya te puedo voltear a ver. Pero si yo te hablo con la barbilla hacia abajo, ya voy a demostrar su misión. Pero si yo te hablo de frente, con una barbilla horizontal, estamos en igualdad de condiciones. Por eso me parece que es un mensaje dentro de lo triste y trágico, hay una gran honestidad, es evidente que hay cierto grado de nerviosismo por la naturaleza del tema, pero sobre todo de enojo y de dolor. Marifera, ahora, yo veo a ese muchacho, como dices tú, muy agresivo, pero también está él bajo el efecto de alguna sustancia, que para adelgazar, no sé para qué, pero de alguna sustancia que le hace algún cortocircuito en la cabeza, creo yo, o así lo entiendo yo. Pero, de todos modos, pueden ser fidedignas las señales que tú ves, o pueden estar alteradas por la misma, ahora sí que valga la redundancia, alteración de la sustancia. Bueno, coincido totalmente, es un estado emocional alterado, pero que se vuelve el reflejo de un momento, y además no es la primera vez que lo vemos en este estado. Justamente hemos visto cómo tiene estos ataques de ira, de cólera frente a una cámara, que ya no se queda en lo privado, sino que va a lo público, y eso permite que todos hablemos de eso, haciendo además mensajes que son provocadores, mensajes que son absolutamente amenazantes hacia su papá, su esposa, dice que estuvo secuestrado por tres años, lo vemos totalmente fuera de sí, sin ningún tipo de control de impulsos, con una gran sed de venganza, con mucha ira, e incapaz de reconocer que hay algo mal en él. Yo no soy psiquiatra, pero me parece que este ya es un caso donde se requiere también, así como seguramente él ha consumido algunas sustancias que no sabemos cuáles son exactamente, bueno, también considero que para estos casos lo ideal es que vaya con un psiquiatra y que haga, debe haber algún tipo de medicación. Claro, ahora, Marifer, mira, tú como especialista, asesoras a muchas personas, me imagino, entonces cuando es un político, cuando es un discurso, uno ya tiene estudiado el fondo, la forma, el cómo sentarse, cómo mover las manos, en este caso me refiero al señor Julio César Chávez, porque yo veo que está el árbol, está la foto del hijo, pero me imagino que cuando eres padre no lo haces muy pensado, lo haces de manera paternal por dar el mensaje, pero los elementos en sí coinciden o no. Creo que tienes toda la razón, claro que escogió un lugar, pero creo que este lugar que escoge le da fuerza al mensaje, un árbol de Navidad, se ve como que está en una casa, en un ambiente familiar, y esto ayuda a que el mensaje logre conectar, y los comentarios en redes sociales son totalmente en consideración y empatía a Julio César Chávez y de gran preocupación hacia Julio César Chávez Jr. Claro, gracias, totalmente. Marifer, muchísimas gracias, algo más que agregar, amiga. Que necesita ayuda urgente este hombre. No se deja. Que el papá se sienta con impotencia. No se deja ayudar, tiene una orden de restricción en contra del papá. Esto seguramente va a acabar muy mal, ¿eh? Y aparte, Estados Unidos, si Julio César entra, actúa, se lo lleva, se lo puede llevar, va con dos amigos y se lo llevan, pero lo pueden tomar como un secuestro y meterlo a la cárcel. Está atado de manos, pero evidentemente el hijo no está bien. Claro. No, no está bien, y hay algo muy peligroso, un teléfono celular conectado a redes sociales con una persona está desequilibrada desafortunadamente. Y me duele porque este muchacho, yo seguí su carrera desde que iba empezando y tenía un gran futuro. Algo lo perdió en el camino y no llegó a ser la gran estrella que pudo haber llegado a ser. Y aparte, también está arruinando la vida de sus hijos, de su esposa y de toda su familia. Porque el enfermo enferma a todos. Pensando en una salida legal, ahora sí como abogada, creo que lo ideal sería que las personas cercanas a él interpusieran un juicio y que lo declararan en estado de interdicción. Una vez declarado en estado de interdicción, seguramente las órdenes de restricción, lo mismo que pasó con Britney Spears, que es una figura que en Estados Unidos no existe, creo que eso es lo que podría pasar. Que lo declararan en estado de interdicción y que estuviera tutelado por alguien. Me parece perfecto, se los voy a recomendar a la señora Miriam y al señor J.C. Chávez. Muchas gracias, Marifer, un beso. Gracias siempre, los quiero. Hasta siempre, bye. Feliz inicio del año. Besote. Feliz a un lado que ha dicho, gracias. Un beso. Marifer Centeno, sacrafóloga.